¿Están los rusos cumpliendo con el mantenimiento del material militar adquirido por Venezuela a ese país? ¿Sabías que hace un año, el 15 de octubre de 2021, el director general de la estatal rusa Rosoboronexpora, Alexander Mikhev, dijo que esa empresa coadyuva en el mantenimiento del material militar ruso adquirido por Venezuela? En esa oportunidad Mikhev señaló, de acuerdo a la agencia estatal rusa de noticias Sputnik, Rosoboronexpor cumple contratos de mantenimiento postventa en estado de disposición operativa, es decir, material de guerra vendido a Venezuela como sistema de defensa antiaérea, aviones de combate, helicópteros, etc. Esta declaración fue efectuada por el director de Rosoboronexpor en el marco de la quinceava Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Venezuela y Rusia, que se realizó en Moscú en octubre de 2021. Desde Control Ciudadano nos preguntamos, ¿está cumpliendo Rusia sus obligaciones de mantenimiento de material militar con Venezuela, dado los compromisos militares con su invasión a Ucrania y las sanciones de las que es objeto por parte de la comunidad internacional? Por lo pronto solo se sabe respecto a las relaciones militares entre Venezuela y Rusia, que continúa el retraso en la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y de municiones en la planta que se construye en Venezuela. No se podrá iniciar la producción en 2022, así fue informado en mayo de este año por Vladimir Lepin, director general de la estatal rusa Kalashnikov. También se sabe de algunos viajes de militares venezolanos a Rusia que han sido informados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El de la delegación naval venezolana que asistió en San Petersburgo para participar en la conmemoración del 326 aniversario de la flota militar rusa el pasado 31 de julio. El de las delegaciones militares venezolanas participantes en los Army Games 2022 y terceros juegos mundiales de cadetes, cuyas competencias se realizaron en Rusia en agosto de este año. El del mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, viceministro de educación para la defensa a Moscú, que participó en un foro técnico militar también en agosto de este año y el viaje del comandante del comando de guardacosta de la Armada Bolivariana, vicealmirante Jorge Agüero, integrando una comisión de cuatro oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participaron como observadores del ejercicio Vostok 2022 en septiembre de este año. Pero volvemos a la pregunta, ¿en qué situación se encuentran estas obligaciones de mantenimiento de material de guerra adquirido por Venezuela a Rusia? Por lo pronto, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, no se ha emitido información al respecto por parte del gobierno venezolano o del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El acceso a la información es un derecho de todos los venezolanos garantizado en la Constitución.